Top 10 Curiosidades del Anime que Cegaramente Desconozcas 1. Akira es considerado uno de los anime más influyentes jamás creado. Akira fue el principal pionero a la hora de presentar el anime en el mundo occidental, en el año 1998. Su espectacular ciencia ficción e historia poco predecible hicieron de este anime algo completamente inolvidable. Incluso podemos ver referencias a este anime en clásicos de calibre de The Matrix, de las hermanas Wachowski. 2. Alrededor del 60% de los dibujos animados del mundo son producidos en Japón. En la actualidad, el anime es un fenómeno mundial, consumido por más y más espectadores cada día. La demanda japonesa por entretenimiento animado es tal, que más de la mitad de la animación en el mundo es producida en la tierra del sol naciente. La creciente popularidad ganada en occidente, solo aumenta este porcentaje. 3. El anime debe mucho de su estilo actual a Disney. Osamu Tezuka es un reconocido creador de anime, cuyo estilo influyó en las generaciones que lo siguieron. Pocos se imaginan que el gran pionero del diseño anime también tenía sus propias influencias externas. Tezuka reconoció sentirse bastante influenciado por las películas de Disney de su época. Esto incluye personajes como Bambi y Mickey Mouse. Osamu diseñó su propia creación, Astro Boy, emulando estilos de dibujo de Disney. A medida que sus creaciones evolucionaron, adoptaron un estilo, más lindo, transformándose en el anime tal como lo conocemos hoy. 4. Comiquetes más grande que Comic Con. Cuando hablamos de convenciones, normalmente pensamos en la Kamekan como el titán de la industria. Con más de 167.000 personas en San Diego 2015, notamos a simple vista por qué es un evento tan respetado. Sin embargo, la Comiquet japonesa tiene una asistencia registrada de más de 550.000 personas en 2007. Y todos sabemos que la tendencia en este tipo de eventos es siempre ascendente. 5. El animador japonés promedio gana menos del salario mínimo. Si estás pensando en ser un animador en Japón, escucha los consejos de tu madre cuando dice pregunta de qué vas a vivir. Este trabajo puede sonar divertido, pero resulta extenuante y es alarmantemente mal pagado. Cada año se produce más y más anime, pero hay menos dinero para dar a cada uno del montón de animadores en nómina. El resultado es una industria plagada de animadores que trabajan meses casi ininterrumpidos, mientras que ganan menos del salario mínimo. 6. El anime es un buen medio publicitario. Cuando se piensa en la colocación de productos en anime, probablemente recuerdas productos americanos. Los asidos estamos acostumbrados a ver marcas no patrocinantes, como WC Donalds y DK Pepper, en el anime. Sin embargo, muchas empresas hacen uso del anime para colocar sus productos en el mercado. ¿Y por qué no hacerlo? El anime es visto por miles y miles, haciéndolo el lugar perfecto para colocar un anuncio. 7. El anime ha influenciado muchas películas de Hollywood. Como ya lo mencionamos antes, Hollywood ha bebido muchas veces de la copa del anime. Están las hermanas Wachowski, que aceptan públicamente que se inspiraron en Ghost in the Shell para crear The Matrix. También están los que no admiten lo obvio, como el caso de Pacific Realm o El Rey León. Incluso Steven Spielberg ha admitido en alguna ocasión que es amante del anime. 8. El anime más largo tiene más de 7400 episodios. ¿Crees que One Piece es impresionante con sus más de 750 episodios? ¿O te sorprendes con Detective Conan y sus más de 800? Pues siéntate mientras te decimos que el verdadero anime más largo cuenta con más de 7400 episodios emitidos. Ese honor se lo lleva Sasae-san, cuyos episodios tiene 6 minutos de duración cada uno y todavía se emite. Si crees que un anime de 6 minutos no cuenta realmente, también está manga Nippon Mukha Sivanasi, con 1400 episodios de 25 minutos. 9. El anime ha existido desde principios del siglo XX. Cuando hablamos de anime, por lo general pensamos en Osamu Tezuka como quien comenzó todo, en la década de 1950. Y aunque eso pueda ser cierto al hablar de la definición actual de anime, la animación japonesa comenzó mucho antes. Los dibujos animados japoneses vieron a luz aproximadamente en 1907. Incluso cabe la posibilidad de que los registros, bastante inconsistentes, de la época se retrasaran por algunos años. Se cree que fueron tres hombres los que iniciaron este tipo de animación, Kasudo Sasin, Junichi Kouichi y Seitarou Kitayama. 10. El cabello de los personajes de anime suele definir su personalidad. ¿Has notado cómo el extravagante cabello de algunos personajes de anime siempre concuerda con su personalidad? Esto se debe a que los animadores utilizan el cabello como otra manera no verbal de describir a sus personajes. 10. El cabello de los personajes de los personajes de América Ás,